bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy hablaremos de uno de los amuletos que seguramente muchos de nosotros conocemos pero antes de comenzar te invito a que le des clic en la campana de notificaciones así no podrás perderte ninguno de mis vídeos recientes los atrapasueños estos son amuletos considerados símbolos de protección cuyo origen se remonta a los antiguos pueblos indígenas norteamericanos estos se componían mediante un aro fabricado de madera de sauce con una red en su interior muy similar a la tela de una araña realizada con hilos de fibra de ortiga y decorado además con plumas como tal es un objeto originario del pueblo yigua y están basados en una antigua leyenda la cual habla de una mujer araña la cual era llamada como asibikashi ésta cuidaba a los niños y a la gente de esta tierra pero cuando el pueblo yigua se dispersó fue difícil cuidar a todos ella les donó este amuleto con propiedades mágicas que atrapaban sueños y pesadillas para cuidar a los niños y a su gente así que madres y abuelas comenzaron a tejer estas redes como protección otra vertiente donde estaba presente este tipo de amuletos era en la cultura indígena de los lakot con una historia muy similar a lo de los obyigua ya que su leyenda nos cuenta que un chamán tuvo un encuentro espiritual que le permitió crear un símbolo protector de las malas ideas ya que el chamán se encontró con un ser sagrado que tenía forma de una inmensa araña y que éste era considerado como un gran maestro de la sabiduría este sabio pidió al chamán que te gira alrededor de un círculo una red dejando un hueco en el centro a partir de la recomendación de éste el objeto fue adoptado como amuleto protector o talismán a pesar de que en ambas culturas el origen de dicho amuleto es muy similar la implementación del uso de éste es contraria en ambas a continuación se describirá el uso del atrapasueños y su interpretación en ambas tribus en la cultura obyigua el atrapasueños carece de plumas y únicamente los sueños y visiones positivos son filtrados a través de la red y por el centro hacia la persona que duerme las pesadillas y sueños negativos son atrapados por la red y las cuentas para que a la mañana siguiente sean quemados por la luz del día y por otro lado en la cultura lakota los sueños y visiones positivos son atrapados por las cuentas y la red para luego ser deslizados por las plumas hasta la persona que está durmiendo los negativos y pesadillas son filtrados por el centro de la red para desvanecerse espero que el vídeo haya sido de tu agrado me gustaría conocer si tienes o has tenido alguno de estos amuletos además sobre todo tu punto de vista de cuál de las tribus te convence más recuerda suscribirte y compartir sígueme en facebook te dejo el enlace en la descripción y recuerda déjate llevar por algo más interesante